Poco a poco y estamos tocando puertas a las dependencias y toda dependencia se está regularizando la parte que le toca. Estamos avanzando en trabajos internos de la colonia, en jurídicamente. Estamos en gestión todo al 100. Hemos sido atendidas con el alcalde, con secretaría. En todos lados hemos sido atendidas porque en cada dependencia es diferente su trabajo. Pero nos sentimos privilegiadas o más bien somos representantes de colonia donde se está atendiendo. Servicios públicos. Todo. No nos podemos quejar del gobierno porque en este momento principalmente la atención para la gente, la representación de nosotros como líderes es un resultado de nuestras colonias que venimos atrás de ellos. Estamos muy bien respaldadas por el presidente municipal. El senador Elia nos ha dado toda la atención como es de vida. Y le damos la gracia. ¿Cuáles colonias ustedes representan? Montebello. Ampliación 13 de septiembre. Y sí, claro que sí, todas las peticiones que hemos hecho, todas las cuestiones que se han hecho han tenido resultados positivos. Y pues le agradecemos al alcalde y a todos los regidores por todo el apoyo que se nos ha dado en nuestras colonias. Por último, líder. No, pues invitar a la ciudadanía que venga y se acerque al gobierno porque al final de cuentas el gobierno a veces no puede ir a tu casa. Invitarlo para que se acerquen. Hay humanidad, hay ganas de trabajar y es nada más venir a tocar la puerta. Así como el pedir está el dar, yo siempre lo he dicho. Allá hay muy buena disposición de parte del alcalde para tener la atención debida hacia la ciudadanía. Información de Noti Germa en Mazatlán, Sinaloa.